Maestro, la importancia de tener una mano derecha, alguien que es de plena confianza, sobre todo en esta parte que a veces cuando uno está tocando, pues tiene que estar haciendo esto y pasan mil cosas y alguien tiene que resolver y aparte es un instrumento enorme que uno solo... No, pues de verdad, yo agradezco mucho, hay una persona que me ayuda desde hace 20, 22 años, por ahí, que es Arturito, Arturo de la Rosa, que él me ayuda, tengo una plena confianza en él, yo le digo ahí, tú sabes, él arma, pone, todo, yo nada más llego, me siento, a veces hay que acomodar ella, y ahí terminamos de tocar, él la guarda, la acomoda, me dice, ya está en la camioneta, de verdad, es un trabajo el cual yo reconozco mucho, no es lo que él gane, es lo que representa su trabajo. Así es. Es un gran trabajo el cual yo reconozco siempre. En Estados Unidos está muy reconocido el trabajo del DrumTech. Así es. Y lamentablemente en nuestro país no es tan común, o de hecho, no es tan común que se les reconozca, son personas que están ahí y la verdad, pues, sin ellos la vida sería mucho más difícil. Mira, aquí lo que veo es que no se reconocen muchas cosas, tenemos que reconocer muchas cosas, tenemos que reconocer a la gente que nos ayuda, la gente que está con nosotros, la gente que, porque no hacemos las cosas solos en la vida, y además yo soy una gente de, que mis relaciones son largas, en general, la relación con mi esposa, que ya vamos para 50 años, vamos a cumplir 46, la relación con mi esposa, Clara Luz, mis hijos maravillosos, Emanuel, que es bajista, bajista, que nació músico, mi hija psicóloga, Clara Luz, y mis amigos y todo, yo soy privilegiado, yo me siento tocado por la mano de Dios, de verdad, digo, lo que tengo, pues, es algo que pudiera parecer simple, pero sin embargo yo le doy un valor incalculable. Maestro, ¿en qué momento debe haber un break point donde uno valora todo ese tipo de cosas? Porque hay una época donde en realidad a uno esas cosas ni las ve. Sí, tienes razón, no lo ve uno, porque está uno en el camino y en la carrera, pero yo creo que este pensamiento de tantas cosas, ¿qué ha pasado en mi vida?, ¿qué ha sucedido?, y yo creo que a los 70, a los 70 años yo empecé a darme cuenta de muchas cosas y de que valorar, valorar de una manera muy grande las cosas, valorar que a mis 71 años puedo seguir tocando, ya no soy un baterista como uno que tuviera 30 años, que está en su momento y todo, es lógico. Ya no sale tanto de gira, maestro. Bueno, sí salgo, si salgo de gira, eventualmente salgo a hacer conciertos. Pero no, como a los 30, a los 40. No, yo viajaba, yo viajaba todo el tiempo con Emanuel, teníamos 120 shows al año, entonces viajábamos a Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Colombia. Tengo cuenta que son 52 semanas al año y había 120 shows. Así es, así es, entonces tienes todo el tiempo de viajar y viajar, viajamos a Europa, viajamos a Estados Unidos, fue viajar y viajar y viajar, y ahora viajo eventualmente, no me gusta mucho viajar, no me gusta. Dicen que parezco Grinch, porque no me gusta viajar, lo que pasa es que he viajado mucho, entonces ya no quiero viajar, ya no me gusta viajar, entonces me gusta estar por acá, pero sin embargo ahora se van dando los viajes, con mi grupo La Cuarta Aumentada, fuimos a Rusia, hicimos tres conciertos en Rusia, fuimos a Colombia, hicimos dos conciertos en Colombia, a La Habana, hicimos dos conciertos en La Habana, y bueno, pues sigo el viaje con Elena Durán, viajo mucho, voy a Inglaterra, acabamos de estar hace poco en Alemania, donde fabrican los Audi, fuimos a tocar a la fábrica de Audi, entonces pues sigo viajando, aunque no quiera, así que sigo viajando y gracias Dios mío por todo esto que me has dado. Gracias. 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 Gracias.